Estar desahogando pues situaciones particulares de cobros excesivos, de puestas de postes, de todo tipo de circunstancias que se dan en la convivencia o en la vida de las personas, sobre todo en lugares donde hay muchas necesidades. Y claro que sí, yo hablaré con el licenciado Bartlett para encontrar una ruta y poder empezar a dialogar sobre este tema que es tan sensible, para que no se vuelva una especulación y podamos encontrar y saber la realidad. ¿De acuerdo?